Muy buenas chavales, soy Camilo y estamos en Rainbow Six Itch Y hoy, la verdad es que totalmente inesperado de mi parte, la verdad, o sea, no me lo he esperado para nada Tenemos oficialmente el nombre de la nueva temporada, en este caso la cuarta temporada y la última temporada de este año número 6 Se llama, esta temporada, High Calibre, o Alto Calibre, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis, Alto Calibre, ¿vale? Dice por aquí, traducción, de hecho podemos hacerlo, uy, perdón, que da lío Podemos hacerlo directamente, bueno, si estamos en el mismo sitio, aquí está Podemos hacerlo desde aquí, necesitarás rondas más grandes si quieres hacer el trabajo ¿A qué se refiere con esto? Literalmente, no tengo ni idea De hecho, desde mi humilde opinión, ¿vale? No nos han hecho todavía la presentación, es decir, no sabemos, a nivel oficial, no sabemos nada Y ya han presentado tanto el primer teaser como el nombre de la temporada, en plan, tío Y no nos han dicho a los creadores de contenido, que somos los que siempre tenemos esta información gracias a ellos No nos han dicho nada, en plan, ¿pero esto qué es, compañero? No, ¿vale? No tiene sonido ninguno, ¿vale? Lo único que dice para aquí es Necesitará rondas más grandes si quiere hacer el trabajo ¿A qué se refiere con todo esto? Pues habrá gente que no tengo ni maldita idea ¿Vale? Totalmente sincero, o sea, no tengo ni idea de qué significa ¡Uh! Mira este símbolo, este símbolo es muy, muy, no sé, muy, muy celta, ¿no? Como muy vikingo, muy, ¿sabes? Una escultura así muy, no sé, es que no sé cómo es esto exactamente Pero es el típico, ¿sabes? Así como me recuerda eso a los vikingos, a los celta De esas, ¿sabes? De esas historias así más... no sé cómo decirlo, la verdad Pero bueno, estamos viendo cómo es una mano sujetando un arma Pero este arma me parece bastante rara, es que me resulta como si fuera una escopeta Y luego aquí de fondo se ve... ¿Qué cojones es esto, gente? O sea, esto sí, esto es oficial, ¿vale? De hecho ha salido hace cosa de 20 minutos como mucho Y ha sido... ya O sea, porque me lo ha pasado, Pablo, me ha hecho... Bueno, no me ha hecho nada, me lo ha pasado directamente en la edición Y digo, ¿en serio? Digo, ¿no hemos obtenido nosotros la presentación? Y ya lo han presentado Me cago en 10, chicos Pero esto se había filtrado hace ya cosa de... lo que sé, igual 2-3 meses, ¿vale? El tema de la temporada, ¿cómo se iba a llamar? Y pues... Ah, pues espérate un segundo, si pone aquí lo que es incluso SMG5 SMG5 Esto será algún tipo... Ah, no, pues he puesto SMG5 y... ¿Qué cojones? Dice, es una proteína que en humanos está codificada por el gen SMG5 Esta proteína contiene un dominio PIN Que parece haber mutado los residuos en el sitio activo Dice, desempeña un papel en la descomposición del ARNM Mediana sin sentido Entre tuyo, no me entera de nada, la verdad ¿Qué dice? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando? He puesto aquí, esto no me he enterado de vergas ¿Qué cojones es esto? La verdad, porque a ver, SMG como tal, sí es un arma Y luego, por ejemplo, MK2, más de lo mismo Pero, ¿qué tendrá que ver esto? ¿Sabes? What the fuck? O MK2 MK2 no es un arma No sé, gente What the fuck? Dice, prenda interior de buceo Aqualung MK2 What? Gente, no tengo ni idea, la verdad Desde que... No sé en este caso Bueno, desde que no sé, no De hecho, mira, vemos por aquí... Eh, no, no he visto esto, tú Esto es para el tema de ráfagas y tal Es decir, puedes ponerlo en automático ¿Aquí qué tendrá? Eh... O sea, automático Sí, bueno, automático Y esto no sé La verdad es que nunca cocinarme, la verdad Y aquí pone calibre .50 Esto es el calibre como tal Gente, estoy flipando, eh La verdad es que esto de no saber literalmente nada Que es lo que voy a decir Esto de literalmente no saber nada De lo que se viene Y tener que estar aquí especulando ¿Vale? No sé, parece muy de loco O sea, lo digo totalmente, en serio O sea, no tengo ni idea de qué es esto A ver si Pablo me dice por aquí algo y tal Vale, es que a Pablo le he dicho Y digo, hostia Digo, ya se ha anunciado esto Y no hemos tenido ni la presentación Me dice, pues ya ves Estamos un poco ahí Un poco mosquís Pero bueno, ¿qué os parece? Que, no sé, si vosotros sabéis literalmente algo sobre esto Es decir, sobre estas tres cosas que pone por aquí El tema de SMG5, MK2 y .50GL o GI Decídmelo ¿Vale? Igual que este símbolo Este símbolo es que, joder, me recuerda mucho a Que no sé cómo decirlo La mitología nórdica ¿Sabes? O así más... No sé ¿Sabes? Plan de tema de... No sé, es que me salen los celtas No sé por qué ¿Sabes? Pero me mola mucho, tío Eso sí, no tengo ni idea ¿Será un hombre? ¿Será una mujer? ¿Será defensor? ¿Será defensora? ¿Será atacante? ¿Será... ¿Qué será, gente? Joder, tengo bastantes ganas, tío Fíjate Prefiero que no haya... A ver, es que se han filtrado muchas de las cosas que estamos viendo y tal Se filtraron Pero esto no tengo ni idea Porque se supone que esto es un arma nueva Imaginais que es un arma... De raíles O sea, de raíles, no en plan de como... ¿Sabes? Como de energía, de ese rollo, tío Porque tiene pinta de ser guapa, eh De ser tocha ¿Sabéis? Y tiene más pinta de escopeta ¿Sabes? En plan de arma así En plan pum Que otra cosa La verdad No sé ¿Qué esperáis, gente? ¿Qué creéis que va a ser esto? Joder, que tampoco podemos decir mucho más ¿De acuerdo? Luego lo único que dice Necesitarás rondas más grandes si quieres hacer el trabajo ¿Y a qué se refiere con rondas? Claro, es que aquí como tal, sí Digo, igual... No, no, no Dice rondas como tal Necesitarás grandes rondas O... Sí, grandes rondas Si tú quieres hacer el trabajo No sé ¿Qué dice para aquí la gente? Dice... How big? En plan como de... En plan como de grande, ¿no? Dice como de grande Dice... Bigger Como muy, muy, muy grande ¿Sabes? ¿Veis? Joder, no sé qué guapo, gente A ver, mira, a ver si pone por aquí Ah, bueno, es algo contra el tema de... Del teclado de ratón en consola Dice otro operador con calibre 50 Claro, es que es lo primero que he pensado yo Porque si aquí pone el tema de... Punto 50 Yo entiendo como un calibre 50 ¿Sabes? Un calibre 50 es algo... Algo guapo La verdad, os espero Y por favor, que sea una arma nueva Que no sea una arma que ya tenemos Porque... Uf, me parecería un poco extraño, la verdad Hmm... No sé, gente Mola mucho, eh Mira, ves Aquí un seño con una escopeta No sé Gente, ¿qué opinas al respecto de todo esto? ¿Os gusta? ¿No os gusta? De momento me ha gustado el hecho de que... Eh... No se haya filtrado esto Porque esto de normal se suele filtrar Literalmente días antes de que lo saquen Así que, pues bueno En este caso Si no nos han hecho alguna presentación Pues oye Eh... Contento Entre muchas comillas ¿Por qué? Porque el tema del nombre de la operación Se sabe desde hace... Dos mesesitos Solo pido unas cositas, ¿vale? Eh... No sé si puedo decirlo Igualmente... Yo voy a decirlo Mañana nosotros nos hacen la presentación ¿Vale? Así que, pues a ver Mañana nos hacen la presentación a nosotros Esperemos que nos digan Y podamos probar ya todo ¿Vale? Todo lo nuevo y tal Y... Nada Y a ver cuando podemos publicarlo ¿Vale? Igualmente de lo que diga Mejor dicho De lo que vea con ellos y tal No podré decir nada Hasta... Que me dejen ¿Vale? Ya sabes que esto es por... Por contrato de NDA Tema de confidencialidad Todas cosas y tal La verdad Pero bueno Uff... Tengo ganitas La verdad No tenía muchas ganas De tal Mejor dicho No me hacía demasiada ilusión Pero ahora viendo esto Que no se sabe nada Es que no sé Veo como muy futurista todo ¿No? Es que esto se me... No sé Me recuerda como a una nave espacial ¿Será cierto? No lo sé No lo sé La verdad ¡Gente! Dejamos para aquí el videíto No tengo ni idea De hecho ¿De dónde era el operador? Ah, era de Irlanda ¿Verdad? Era de Irlanda Si no recuerdo mal Vale Pues era de Irlanda Todo esto ya tiene como algo más de sentido ¿No? No sé A mí me recuerda esto Como a los típicos No sé Paisajes súper verdosos De la gente ahí Con sus faldas Con sus... ¿Sabes? No sé Me recuerda mucho a eso ¿Vale? A típico... Coño A Brighard ¿Vale? Literalmente es eso Brighard ¿Vale? Tal cual Me recuerda a eso Pero bueno No puedo decir mucho más SMG5 Ni idea Porque lo que he leído No tiene ningún sentido El primero que he visto MK2 Más de lo mismo ¿Tiene algún sentido? No lo sé La verdad Si alguien entiende más sobre esto Pues que lo diga Y si no pues Oye Podemos debatir todo Y podemos hacer En los comentarios Un sano debate ¿Vale? Sobre qué podría ser Y todas las cositas Esto parece como... Es que yo creo que es una escopeta La gente O sea Una escopeta o un rifle ¿Ves esto de aquí? ¿Por qué tiene este hueco? Aquí no es donde se meten las balas O algo Que no lo sé Como tal Nunca he visto un arma en persona O no sabré deciros Qué arma es No sé si existe Se acaban de inventar Si mira Si se la cambian de inventar Si es un arma inventada Me parecería muy guay Porque eso significa Que pueden meter Todas las armas que quieran ¿Vale? Porque el tema de que No puedan meter Tantas armas como nos gustaría Es porque tienen que pagar Los derechos por esas armas ¿Vale? Porque toda arma Tiene su dueño ¿Vale? Es decir Una persona que lo ha fabricado Lo ha diseñado etc Si tú metes Miren Yo hago un arma Fabrico un arma Diseño un arma mejor dicho Creo esa patente Cualquier empresa Es decir Si una empresa de videojuegos Utiliza mi arma Mi modelo de arma En su juego Me tiene que pagar a mí derechos ¿Vale? Igual que pasa con canciones Igual que pasa con películas Con lo que sea ¿Vale? Ahora Si es una arma totalmente inventada Puedes poner las que te dé la gana Porque no tienes por qué Dar derechos a nadie Porque nadie tiene esos derechos Porque es algo inventado Gente Me despido ¿Vale? Déjame obviamente En los comentarios Que opináis Y por supuesto Dadme un ricotazo like Que se lo merece Claro que sí Gente Me despido Un placer Y nada Si os gusta que desvarí así Muchas veces Pues encantado Voy a ser así siempre La verdad Al menos cuando no lo sepa ¿Vale? Como es en este caso Porque me gusta ver Y sobre todo Pues no sé Disfrutar un poquito todo esto ¿No? De decir Hostias No sé qué es Discúbramelo junto Mi gente Un placer Nos vemos Adiós Ha ha ha